Venga, Titu. Hola, soy Javi de Bar Piquits y voy a hacer el 19.3, el apartado de pull-ups. A ver la barra, que no toques, va, que se vea. Dios, qué alta que está. Venga, nano. No hay tiempo. Máxima sunbroken, va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuna. Venga, nano, vamos. Usa las piernas y usa la cadera, va, y respira bien. Veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete. Venga, va, que estás, vamos, va, va, que vas bien. Veintiocho, veintinueve. Venga, llegas a treinta y cinco, va, treinta. Treinta y una. Venga, no te caigas, va. Treinta y una. Venga, no te caigas. Gracias.